El día 9 de abril, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo diosesano, participó en la sesión del Consejo Municipal de Río Negro, en medio de un acto donde se quería rendir un homenaje a las víctimas del conflicto armado, en el día en que se invita a recordarlas. Monseñor Fidel tuvo un espacio para exhortar a los concejales a caminar en la búsqueda de la libertad y de la dignidad humana. No se invita a un ejercicio arbitrario e incontrolado de la propia autonomía personal, sino vivirla en relaciones recíprocas, reguladas por la verdad y la justicia, dentro de los límites del bien común y del orden público, pero de todas maneras siempre bajo el signo de la responsabilidad. Ninguna legislación, ningún sistema de reglas o de estipulaciones lograrán persuadir a los hombres y pueblos a vivir en la unidad, en la fraternidad y en la paz, sin el auxilio de la caridad, en su auténtico valor de criterio supremo y universal de toda ética social. Solo la caridad puede animar y plasmar la actuación social para edificar la paz en el contexto de un mundo que es cada vez más completo. La exhortación hoy, querido Consejo Municipal de Río Negro, es a invitarlos a trabajar intensamente por nuestro municipio, teniendo presente algunas anotaciones finales. Partamos de recordar que la visión primaria del Estado, de la política, es hacerse responsable del bienestar de los ciudadanos, por eso su finalidad es procurar el bien común. Él se entiende que el verdadero liderazgo político es el servicio al prójimo y al bien común. Avance del Informativo Diosesano